Shalom Rastafari que es una invitación tan llena de compasión como resistir y esto nos referimos a la lectura semanal Rastafari número 44 las palabras en donde empezamos a expresar como en Jesús Cristo todo es fácil entonces se encuentra dentro del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 11 y vamos a empezar con el verso número 25 y dice en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo te hablo Padre Señor del cielo y de la tierra que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños Rastafari como niños volvemos a nacer como pequeños aprendiendo desde el principio así Padre pues que si agrado en tus ojos todas las cosas me son entregadas de mi Padre el Rastafari llamados de Jales el Asi primero la primera fuerza de la Trinidad llamados a servir al Hijo todas cosas entregadas al Hijo igual Jesús Cristo no fue sentado en el trono del Rey David sin embargo Su Majestad Imperial si lo fue y Él estando en el trono del Gran Rey David entregó toda autoridad al Hijo entonces el Hijo está sentado a mano derecha del Padre en el trono de hecho está en su corazón pero hay como para irnos en esa enseñanza hay más detalles que deberíamos de incluir pero en el corazón está sentado en el trono del Rey David entonces continuando dice todas las cosas me son entregadas de mi Padre y nadie conoció al Hijo sino al Padre ni al Padre conoció alguno sino al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar entonces Jales el Asi primero lo ven pero no lo ven es a quien se le ha revelado a quien el Hijo le haya revelado la verdad de su Majestad Imperial Jales el Asi primero como Dios manifestado en forma de hombre nuestro Padre en gloria resucitando el Espíritu de Jesús Cristo dentro de nosotros entonces continuando dice venid a mí y este es el verso que no podíamos recordar con exactitud dice venid a mí venid a mí todos los que estáis trabajadores trabajados y cargados que yo os haré descansar entonces vamos a repetir eso venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar quien puede resistir una invitación tan llena de compasión llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga entonces solamente queríamos regresar y compartir el verso correctamente como está escrito y esto es un verso que utilizó su majestad imperial en ese discurso en donde por mi parte mi gloria está en las escrituras entonces y da como referencia que o sea ese verso número 28 del capítulo 11 del santo evangelio según San Mateo en donde en donde repetimos dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar quien podrá resistir como resistir una invitación tan llena de compasión entonces finalizamos con eso Shalom Rastafari ¡Gracias! 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 ¡Gracias!